Ciudadanos en el extinto Congreso de los Diputados, bueno, lo será dentro de dos días, vamos. Es Juan Carlos Girauto Avidal, al que es sin duda algo de... En fin, ustedes conocen, ya conocían antes, pero ahora me imagino que le conocen más. ¿Qué tal Girauto? Buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Me pasa, hombre, como... qué pena que se acabe ya con lo entretenida que era la legislatura. Bueno, empezaba a ser algo ya insoportable, ¿no? O sea que, en fin, ya que se tiene que acabar, que se acabe cuanto antes. Porque de aquí al día dos no hay sorpresa ninguna, de repente ahora... No, no, no la hay ni la puede haber. Ya no la puede haber. No, porque eso vencía... sí, ayer a las cuatro de la tarde, creo. Si a las cuatro de la tarde no había un acuerdo, ya no había modo de convocar las sesiones pertinentes para que se procediera la investidura, o sea que ahora ya es seguro que no. No hay sorpresa. Bueno, ¿y te da pereza una nueva campaña? Pues la verdad, sí, no apetece nada. Por distintas razones, solo una de las cuales tiene que ver con el cansancio físico y mental que conllevan las campañas, no es esa la más importante, porque si solo fuera esa, pues uno se sobrepone y ya está. La más importante es que hay un mecanismo perverso que es la cruz de la moneda de la democracia. La democracia pues tiene servidumbres, pero sigue siendo el menos malo de los sistemas. Y una de esas servidumbres es que, pues periódicamente hay que someterse a las urnas y eso implica diferenciar mucho el mensaje, arrojar luz sobre las diferencias, subrayar y magnificar los desacuerdos, cuando yo creo que, en mi opinión por lo menos, lo más útil y lo sustancial que ha sucedido durante estos cuatro meses ha sido que dos formaciones políticas distintas y en muchas cosas distantes hemos conseguido pactos en muchas materias. Dice Sánchez que si no hubierais presentado la candidatura, ahora todavía estaríamos en el limbo, claro, porque no se habría puesto en marcha el contador. Bueno, es que así es el tenor del artículo 99 de la Constitución. El contador se tenía que poner en marcha para que empezaran a contar dos meses a partir del primer intento de investidura fallido. Bueno, claro, eso es así y yo nunca he estado de acuerdo desde el punto de vista jurídico-político, que no es cuestión de explicarlo aquí, pero nunca he estado de acuerdo con la posibilidad de obviar esa previsión constitucional tan expresa y tan clara por vías extrañas, ¿no?, como algunos deseaban, ¿no?, en fin, decir, pues como no empieza, pues vamos a ver qué dice el Consejo de Estado y entonces hay un precedente en la Asamblea de Madrid y no sé qué. A mí me parece que eso, aparte de no ajustarse a la letra de la ley, era una enorme falta de respeto para con la figura del jefe del Estado, que tiene en ese artículo el único espacio de atribuciones personalísimas donde tiene un cierto margen de decisión propio y lo ejerce cada cuatro años. Esta vez es la primera vez que lo ejercía el actual monarca. Me parece que, en fin, hurtarle eso y además en contra de la letra de la ley era una pésima idea. Así que sí, el contador tenía que ponerse en marcha y hay que reconocerle a Sánchez el arrojo de haberlo puesto él. Mis compañeros quieren saludarte, quieren saludarte Nicolás y Gorghe, Gavé y Antonio Giménez, se va a empezar el baile de Antonio Giménez. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, Juan Carlos, ¿el pacto sigue vigente? ¿Sigue vigente el pacto? ¿Eso ya se rompe? ¿Se ha acordado recuperarlo en función de unos resultados que podrían ser a priori parecidos a los que hemos tenido el 20 de diciembre? No, Antonio, en sentido estricto, claro, no puede seguir vigente. Por lo tanto, ahora empieza lo que te decía antes, cada cual pues vuelve a su programa. Pero lo que sí sigue allí, en fin, afortunadamente, es la experiencia de haber sido capaces de pactar en muchísimas materias, tantas como para constituir un programa de gobierno. Entonces, la experiencia está ahí y la gente puede... Oye, la gente que considere que consensuar y pactar es algo bueno, porque hay otros que en cuanto uno pacta le acusan de echarse en brazos de otro. Yo he oído repetidamente en los últimos días que Ciudadanos se había echado en brazos del PSOE. Claro, quien considere que pactar algo es echarse en brazos de otro, pues no tiene cintura, creo yo, para el actual momento político. Pero la gente que considere que es una virtud ceder, transigir, transaccionar, llegar a acuerdos, pues para ellos tienen la experiencia, saben que algunos sí lo hemos hecho y otros no. De todas formas, ¿no crees tú, Juan Carlos, que el pacto estaba bloqueado por la derecha desde el preciso momento en el que el Partido Socialista se niega a hablar con el Partido Popular? Si tú no quieres participar de un diálogo con aquel que ha ganado las elecciones y que podría ampliar ese pacto para conseguir la mayoría, pues mire, usted no tiene sentido. Se quedan los 130 que sumó el PSOE más ciudadanos. Por la izquierda sí podía haber sumado, sin vosotros. Pero luego por la derecha eso es una. Entonces, el papel de Ciudadanos se ha quedado corto en ese sentido. ¿No deberíais haber obligado al Partido Socialista a modificar esa decisión excluyente de no hablar con el Partido Popular y con Rajoy? Sin duda, el clima que se creó ya durante la campaña, incluso en términos personales, no políticos, entre los líderes populares y socialistas, era muy inapropiado y muy poco esperanzador. Nosotros hicimos lo que pudimos en ese sentido. Por ejemplo, dejar bastante claro que cada parte firmante confiaba en un tipo de apoyo externo distinto. Nosotros confiábamos en alguna manera de acuerdo con el Partido Popular, porque lo que buscábamos era un acuerdo de las tres formaciones constitucionalistas y los socialistas creían más en alguna forma de apoyo de Podemos, naturalmente que pasara por la vigencia del acuerdo. Por esa razón, porque cada cual veía la esperanza en una zona diferente, enviamos una carta, Antonio Hernando y yo mismo, a los distintos representantes de las formaciones políticas y varios de ellos respondieron y se sentaron a hablar con nosotros. Eso explica, en primer lugar, que nosotros nos sentáramos con Podemos, con todo el escepticismo del mundo y con una esperanza que tendría a cero, nos sentamos porque nos habíamos comprometido a hablar con todos los demás. Eso era una manera también de comprometer, y de hecho está negro sobre blanco cuando lo firma Antonio Hernando y se dirige a Rafael Hernando, que si el Partido Popular hubiera dicho nosotros también nos sentamos, el Partido Socialista se habría sentado, con total seguridad. Tú que conoces a Carmen Chacón, conoces el PSC, su negativa a formar, abrir la lista del PSC por Barcelona, ¿a qué crees que se debe? Mira, sería especular y no debo hacerlo. Yo respeto mucho la decisión, el PSC es un partido raro, pasan cosas que normalmente no siguen el camino de los intereses del PSOE al 100%, y es más que probable que hubiera visiones distintas sobre algunas cosas entre Carmen Chacón y Miquel Iceta, pero sería especular y no quiero hacerlo. Sí quiero decir una cosa, me parece de un pésimo gusto y me parece bastante, no, bastante no, sencillamente intolerable que de nuevo Miquel Iceta haya jugado a hablar públicamente de supuestas enfermedades ajenas. ¿Cómo atribuyendo esta decisión a que ella tiene que cuidarse porque había tenido un problema cardíaco? Pues me parece lamentable. Ella ha aclarado que se trata de una diferencia política. Es que, en fin, es que me ha recordado lo que pasó con Pascual Maragall cuando el PSC decidió sacárselo de encima también. Pascual Maragall, en esa época, porque como alcalde me parece que fue un alcalde memorable, pero en su época de presidente de la Generalitat, fue, en fin, dejó muchísimo que desear, pero lo que no merece él ni ningún otro ser humano es que se administre la información sobre una enfermedad en términos de conveniencia política. David, Gorgue, Nicolau. ¿Qué tal? Buenos días, señor Gerauta. Buenos días. Hay una cosa con la que estoy un poco confuso en, me refiero a una posición, una actitud de ciudadanos. Es evidente que el PP los ha identificado ustedes en esta campaña como enemigo a batir. Me imagino que tendrán que modular los insultos porque después van a ser ustedes los únicos con los que puedan hablar. Pero, ¿cuál es exactamente la actitud que va a tener ciudadanos en una supuesta conversación postelectoral con el PP respecto a Rajoy? ¿De verdad van a exigir la marcha de Rajoy para llegar a un acuerdo? ¿O va a imponerse esa otra tendencia que ustedes dicen a veces que no quieren interferir en procesos internos de partidos? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a gestionar eso? Porque a veces llega un mensaje y luego otro y no sé muy bien a qué atenerme, la verdad. Bueno, pero eso es normal porque ante preguntas así nosotros nos vemos compelidos a sacar una bola de cristal. Son hipótesis, son especulaciones. No sabemos cuál va a ser el resultado. Y además, nosotros siempre hemos primado los contenidos como se ha demostrado en estos cuatro meses y en la manera en que nosotros enfocamos unas negociaciones sin hablar ni un solo instante sobre cargos. de verdad no soy muy favorable a la especulación. Ahora, como es inevitable, ya lo sé y así funciona y así funciona en fin el mundo de los medios de comunicación y yo he estado en él y sé muy bien que es así pues tengo que decir intentando especular lo mínimo que según cuál sea la aritmética en la medida en que Ciudadanos fuera decisivo ahora no lo es pero en la medida en que lo fuera desde luego no está dispuesto a sacrificar la necesaria regeneración a un pacto político en el que podamos tener más o menos influencia y vamos a seguir diciendo lo que hemos dicho siempre que nos parece que el gobierno Rajoy que el equipo humano de Rajoy y que él mismo no son las personas adecuadas no son las personas indicadas para proceder a la reforma y regeneración de España que se necesita ¿por qué? pues lo he contado alguna vez pero yo lo repito han tenido cuatro años de mayoría absoluta para proceder a cambios muy profundos en España y no lo han hecho y hace 13 años que el señor Rajoy preside el Partido Popular y el Partido Popular es el partido de Púnica Gürtel Taula Cuamed etcétera y es un partido que ha presentado en algunas de sus zonas territoriales signos evidentes de podredumbre yo no considero a Rajoy una persona corrupta pero sí le considero el responsable político de una culpa invigilando pero Juan Carlos si Rajoy revalida la mayoría que ha tenido en estas últimas elecciones o sea un triunfo electoral e incluso incrementa el número de escaños hombre está legitimado para intentar formar gobierno y para negociar con vosotros hasta el extremo de que no podéis excluirle por el hecho de que sea Rajoy y en fin yo creo que la fuerza de los votos tiene que decir algo desde el punto de vista democrático eso hay que respetarlo es el problema que tienen las especulaciones que yo he dicho lo máximo que puedo decir en este momento y en este momento Antonio tú ya estás interpretando lo que yo no he dicho ¿cómo voy a negarle yo legitimidad a Mariano Rajoy ni para intentar formar gobierno ni para ninguna otra cosa? lo único que digo es que a Ciudadanos cuando el votante es el cuando el votante deposite la papeleta de Ciudadanos tiene que saber lo que vota y no le queremos engañar si alguien quiere que vuelva a ser presidente Mariano Rajoy que no se equivoque que coja la papeleta del PP no la muestra o sea que vosotros no vais a apoyar a Rajoy aunque gane las elecciones pero vamos a ver a nosotros no nos compromete a nosotros apoyado por Ciudadanos está bien que lo digáis que eso está bien pero claro que quieres que engañe que aclaren con quien van a pactar y con quien van a negociar quieres que engañe a la gente para que nadie se siente engañado efectivamente bueno pues entonces que no se engañen a nosotros no nos compromete el resultado que obtenga Rajoy ni Sánchez ni ningún otro a nosotros nos compromete nuestros principios nuestros valores y administrar los votos que esta vez han sido 3 millones y medio y veremos cuáles son cuántos son ahora y por lo tanto que él tenga legitimidad que él tenga la minoría mayoritaria pues muy bien yo le felicito y le tengo un enorme respeto a su partido y muchísimo más a sus votantes todavía pero a nosotros no nos obliga a pactar con él a nosotros nos obliga a intentar pactos sobre contenidos y si llegáramos a un pacto sobre contenidos hablaríamos de personas y para contestar porque yo no lo he dicho motu proprio lo he dicho respondiendo a una pregunta Mariano Rajoy pues mire usted no es la persona indicada ¿por qué? porque esto es un problema a dominem como decía ayer un amigo común de Carlos y mío en la prensa no señor como no es un problema a dominem que un profesor suspenda la asignatura al hijo de uno y dice lo ha suspendido porque le tiene manía no lo ha suspendido porque ha suspendido no es un problema a dominem pues este caso no es un problema a dominem el señor Rajoy tiene una maleta detrás con logros consecuciones y y luego hay sombras y entre esas sombras se da la circunstancia de que estamos tocando aquello que tiene el carácter mayor de emergencia en la política española actual que es la regeneración la limpieza hay que limpiar los establos de augeas buenos días Juan Carlos dejaremos que Arcadi responda a esa alusión que seguramente se animará a hacerlo pero no yo quería preguntar existe un cierto consenso en que en que Ciudadanos ha sacado bastante partido estos cuatro meses a sus cuarenta escaños ha multiplicado su influencia logrando ese acuerdo y ha conquistado bastantes cotas de foco mediático ¿no? y de posición centrada el problema es que también existe cierto consenso a la hora de pensar que quedan un poco descolocados una vez extinguido el pacto con el PSOE y una vez que tampoco es fácil como le preguntaba antes David que ustedes giren ahora demasiado visiblemente hacia el Partido Popular entonces yo no sé cuáles van a ser las líneas maestras de la campaña electoral porque por un lado tampoco pueden arremeter contra el Partido Socialista porque la Meroteca les machacaría recordando pues simplemente todas las imágenes y todas las declaraciones que celebraban su acuerdo y tampoco pueden ahora mostrarse demasiado benignos con el Partido Popular en previsión de un pacto postelectoral porque otra de las líneas maestras hasta ahora había sido el ataque a Rajoy como usted acaba ahora mismo de revalidar de alguna forma no sé cuáles van a ser las líneas maestras de Ciudadanos que tiene siempre este eterno problema de partido como partido de centro que es de no aclarar del todo al electorado hacia donde girará la bisagra ¿no? sí pero yo creo que eso sucede porque en nuestro país viniendo de la larga etapa de bipartidismo que coincide con prácticamente toda nuestra democracia salvo estos últimos meses pues lógicamente existe una tendencia a colocarte o en la izquierda o en la derecha y eso significa o en el PSOE o en el PP y en la izquierda pues sí podías estar en otro sitio pero si estabas si no estabas en la izquierda solo estabas en el PP es decir todo lo que no era izquierda estaba en el PP bueno este esquema se ha roto pero no es una anomalía que se rompa sino que vamos hacia aquello que sucede en muchos países de Europa y es plenamente normal que es que existe un espacio reconocible homologable que es el espacio liberal demócrata que tiene una capacidad de pacto con los socialdemócratas con los conservadores hasta con los verdes es decir eso es un espacio reconocible en muchos países y aquí es algo nuevo entonces yo creo que es una cuestión en primer lugar de romper el marco de que solo se puede estar en la izquierda o en la derecha pues oiga desde el centro izquierda hasta el centro derecha se cabe en ciudadanos porque nosotros defendemos postulados sobre economía que tienen mucho que ver con los que muchas veces ha defendido el Partido Popular y postulados sobre defensa del Estado del Bienestar que ha defendido la izquierda ahora bien estas dos horas que le he dicho también se han cruzado o sea también hay postulados de defensa de una economía más liberal en algunos componentes del PSOE y no creo que el PP al menos en su discurso y tampoco en su práctica para ser justos en estos años haya atacado el Estado del Bienestar de manera deliberada otras cosas son las consecuencias de la crisis esto es una conversación para otro día porque ya nos tenemos que ir me parece pero lo del bipartidismo que solo ha existido PP y PSOE y solo esa derecha y solo izquierda es una forma de no darse cuenta de la existencia de otro actor que es el nacionalismo a la izquierda del PSOE estaba el puyorismo por ejemplo digo porque ha sido lo que también ha sido no ha sido muy importante no ha sido un partido local ha sido muy importante la gobernaría de España cada vez que no había ido a María Absoluta pues lamentablemente sí y yo a mí me gustaría que la gente celebrara un poco más que eso se ha terminado ya nunca más va el nacionalismo catalán a condicionar a los gobiernos de España lo cual quiere decir que se acaba la impunidad para la mafia más grande de la Europa Occidental en 70 años eso creíamos pero fíjese como luego Podemos en su pacto con el PSOE que nunca ocurrió también traía ese problema del referendo es lo mismo bueno bueno sí Podemos traer el problema pero vamos a ver una de las razones en fin lo voy a decir con mucha claridad una de las razones por las que nosotros hemos hecho los pactos que a veces nos pueden desdibujar es para impedir que el populismo llegue al poder en España así lo valoramos aquí de hecho y una última cuestión Juan Carlos el hecho de que ayer asistíamos en la reunión de Junqueras con Soraya y al final ya estaba Junqueras y todo qué cordialidad qué bien estamos trabajando para los ciudadanos sino desde las diferencias y tal que cual les ha dado por el pragmatismo a los Puigdemont o es que no tienen más remedio mira Carlos los Puigdemont tienen que retroceder simulando que avanzan esto es muy complicado o sea tienen que adoptar una postura de sigo hacia adelante pero ir hacia atrás en realidad aquello que hacía Michael Jackson no sé es muy complicado hacer eso y entonces están en un callejón sin salida lo saben tienen que regresar a la civilización y a la ley y en la medida en que lo vayan haciendo creo que es bueno tender puentes pero solo en la medida en que vayan regresando de la selva y de la nada que hay fuera del marco constitucional Juan Carlos un abrazo hasta la próxima un abrazo hasta luego hasta luego